Hola gente de YouTube, aquí estamos en nuestro video para el canal y hoy estaremos haciendo una reacción, una video reacción imposible, no reírte Vamos con la video Y ahora Tú me partiste el corazón ¿Qué hiciste? Esa se llama Pájera Un perro medio gordito que no pudo pasar Ahí tenemos un pelota de cerimón ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, 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 no. Yo, yo lo he dejado, todo lo que... Cállese la perra, hijo de puta jeta que estoy haciendo un video de China re malparida. Diablo, señorita. ¿Qué ha pasado? Tenemos una pepa. Pensaba que era una bocina de auto. Bueno, amiga, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Por qué? Porque son bien put... Si yo fuera su mujer, el primer día de casados le pondría veneno en el café. Pues si usted fuera mi mujer, me tomaría ese café. ¡Cállese la perra! El chavo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si eso? ¿Tú? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estoy escuchando ríos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplauden. Y bueno, gente, si quieren seguir viendo videos así... ¿Y reaccionando? No tienen que apoyar mucho en esta sección del canal. No tienen que estar dejando sus likes, comentarios... Y suscribirse. Y también en los comentarios nos pueden decir de qué quieren que hagamos los videos. De reaccion. O otro video. Y seguimos con el video. No se suspira, sigue hablando. No. ¡Qué pari-bashu! ¡Qué pari-bashu! Martín, estás haciendo el azar. ¿Cómo? Si estás haciendo el azar. La cuenta de los metiólas, me es pelotudo, todo. ¿Qué es así, bro? ¡Papá! Estás haciendo el azar. Comió el sopla. ¡Qué pari-bashu! ¡Qué pari-bashu! Se me quedó con su dedo. ¡Viva el amor! Pero lejos de mí Que viva el porno ¿Qué harías si el 14 de febrero Te llama Tuelce y te pide para regresar Te la mandan a la mierda ¿Por qué? Me engañó, güey Mi mejor amigo, güey Yo no partiría el cuello Y bueno Espero que me den like Y bueno gente, hasta acá el video Esperemos que me gusten Se suscriban Y Denle like Like Y comenten por supuesto Compartan Los comentarios Cosas lindas No cosas feas Puro hateo Papi Endesica Hector